Una época, rápidamente, es un tiempo con unas características, problemas y maneras de resolver esos problemas, singular, diferente de otras. Con esto que estoy diciendo, imagínense ustedes, al casco del sol argentino, apenas como un iceberg, la punta de un iceberg. Una unidad productiva que tuvo 19.000 hectáreas, 16.000 propias y 3.000 arrendadas. Pónganse a pensar rápidamente el país que significaba en la década de 1860 con la Constitución Nacional, todavía con disputas por el poder entre las provincias y Buenos Aires. Con un proyecto de país que estaba vislumbrándose, entre los cuales estaba la frontera. Y esto no es menor, porque en este lugar, hace un rato a la mañana alguien hablaba de pionero. Pionero, como tantos otros, que vinieron a una tierra en la que todavía se convivía, se mal convivía, y no se aceptaba esa convivencia, con los indígenas. Este es el lugar que estamos recuperando, recuperando en la memoria. Imagínense ustedes, las características de nuestro tiempo actual, los problemas y la manera de resolverlos. Y esto, cada vez que recorramos y cada cosa que aprendamos de acá en adelante, sobre el sol argentino, es una manera de conocer el pasado de Juárez, del que tenemos este legado. Y tantos otros en el territorio, ha terminado o está terminando un proceso, el de poner en valor un bien patrimonial. Pero ahora empieza el otro, en el que toda la comunidad de Juárez, que ya tiene una tradición, porque hace un rato la gente de Licomos decía de qué modo han trabajado en Juárez, porque había una comunidad o una parte de ella que trabajaba con ellos. De esta manera entonces, lo que nosotros hacemos es entregarle, votado por unanimidad en el Consejo Deliberante de Benito Juárez, la instinción de visitante ilustre al arquitecto Carlos Moreno, en su nombre, por sí mismo y por el ICOMOS, la institución que representa y que ha trabajado durante tanto tiempo en Juárez, empezando en la década del 80 y sin parar hasta este momento. Así como lo dijo Elena entonces, la concejal del Frente para la Victoria, integrantes del bloque van a hacer entrega de este decreto que declara visitante ilustre el arquitecto Carlos Moreno, que hoy nos visita de larga trayectoria, riquísimo currículum, que ha tenido la deferencia de acompañarnos en esta jornada tan pero tan importante.